Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy tenemos el privilegio de tener un invitado muy especial. Nos acompaña el químico Luis Manuel Guerra Garduño. Con 40 años de experiencia, él realizó sus estudios profesionales en química en la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializó en residuos peligrosos en la sociedad Karl Duisberg en Berlín y realizó estudios de química en la Universidad Técnica de München, ambas en Alemania. Obtuvo el diplomado en fomento a la salud y la maestría en desarrollo sustentable por la Escuela de Ciencias e Ingeniería. Es consejero nacional para el desarrollo sustentable de Semarnat y consejero del Consejo Consultivo del Agua y del Consejo Rector del Bosque de Chapultepec. Miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la World Future Society Capítulo México. Dirige el Instituto de Asistencia de Investigaciones Ecológicas, INAINE, desde 1985, para el cual él ha coordinado y participado en diversos proyectos ambientales de grandes alcances, como el estudio de impacto ambiental del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y recibió el premio del Instituto de Clima de Washington junto con el doctor Mario Molina, el premio Más Allá de la Guerra del Gobierno de Noruega y el premio Ciudad de México del Gobierno Local. El premio Alexander von Humboldt de la misma universidad y el premio Nacional al Mérito Ecológico 2009. En diciembre de 2019 le fue conferido el profesorado Honoris Causa de la Universidad de Oxford. En agosto del 2022 recibió el premio a la sostenibilidad del International Business Institute en París, Francia. Un saludo cordial para usted, Juliette. Primero para que continuemos con la introducción acerca de quién es el invitado que tendremos hoy. Muchísimas gracias, Marian. Un cordial saludo para usted, para Carlos Alberto, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, el día de hoy contamos con un invitado muy especial, como usted lo ha mencionado, el químico Luis Manuel Guerra. Él también, además de todo lo que mencionó Marian, ha escrito diversos libros que han sido publicados entre los que destacan agua y energía en la Ciudad de México, agua e hidrología en la Cuenca del Valle de México, el aire nuestro de cada día, rescate del Golfo de México, el Plan Quetzal, el químico Guerra responde y un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Además, el químico Guerra inicia el concepto de comunicación ambiental en 1985 con la creación del programa de radio Ecosidio, que fue el primer espacio radiofónico de debate sobre el desarrollo sustentable de México. A partir de este momento ha sido también comunicador de radio y televisión en medios como Grupo Radio Centro, Televisa, TV Azteca, Green TV, la Dirección General de Televisión Educativa de la SEP, así como los periódicos Reforma y La Crónica. Adicionalmente, ha sido invitado para innumerables medios que lo consideran el vocero ambiental de México. Su comunicación es constructiva y de crítica positiva que busca mejorar la conciencia humana acerca del medio ambiente a nivel global, bajo la filosofía de transformar los hábitos de la sociedad hacia un desarrollo sustentable, a través de compartir ejemplos exitosos de personas, empresas e instituciones que implementan mejores prácticas sostenibles para ellos y sus grupos de interés. Antes de saludar a nuestro gran invitado el día de hoy, le damos un cordial saludo a usted, Carlos Alberto. Nuestro Oxígeno Pues muchas gracias, Juliet, muchas gracias, Marían. El saludo cordial para los amables oyentes de Nuestro Oxígeno. Para nosotros hoy es un privilegio gigante tener de nuevo al Químico Guerra, como se le conoce en Ciudad de México a través de la radio y a través de todos sus informes científicos. Él es un gran investigador, es un gran analista, ha estado en casi todas las cumbres ambientales que se han realizado en diferentes lugares del planeta y hemos tenido el privilegio aquí en este programa que él, con mucha generosidad, pues nos contribuya también. Y hoy tenemos el análisis de la COP28. Hay muchas declaraciones, hay acuerdos, se ratifican los acuerdos de París por el compromiso global por las energías renovables y la eficiencia energética, cumplir los anteriores acuerdos y también nuevos acuerdos, nuevos diálogos, nuevas reflexiones de acuerdo a cómo se está comportando el clima, los huracanes, la pérdida de cosechas, el hambre en diferentes lugares del planeta por los cambios en las temperaturas, aceptadas por muchos, negadas por otros, pero que realmente estamos sintiendo en la piel, estamos sintiendo en la tierra, en el suelo, en las cosechas, todo lo que está pasando en nuestro planeta. Lo estamos viendo también con los huracanes, con las tormentas, con las sequías en algunos lugares. Me vine muy preocupado de México porque con el periodista también, César Cervantes, en esa mañana recibíamos un periódico del día y había una noticia que el 80% de los municipios de México están secos sin mucha agua y esto preocupa no solamente a las autoridades sino también a los agricultores y también a los consumidores porque esto todo tiene sus consecuencias. Al químico Guerra, pues le damos un saludo muy cordial, bienvenido a nuestro oxígeno y entremos con estas reflexiones que usted sabe hacer, sobre todo pues viene analizando todas las diferentes cumbres, los nuevos acuerdos, también es un analista sobre todo lo que está pasando con el clima, con la agricultura, con el agua, con el océano, es un gran investigador. Lo mismo su hija ha logrado descubrimientos también muy importantes para la ciencia, entonces le escuchamos y bienvenido a nuestro oxígeno. Carlos Alberto, para mí es un honor estar con ustedes, con mis hermanos en Colombia, un país que tengo muy cerca del corazón y que bueno pues compartimos mucho del destino que nos fue dado y que nos debe estar presentes en los retos pero también en las soluciones a estos retos. Hay mucha gente, Carlos Alberto, Juliette, Marían, que piensan que estas cumbres no tienen sentido, ¿verdad? Que son turismo ecológico, que no se logra nada, que mejor deberíamos quedarnos en casa y resolver los problemas, que el costo de estas reuniones es excesivo, pero yo no estoy de acuerdo con esta percepción. Por primera vez en la historia de la humanidad tenemos los seres humanos organismos globales que enfrentan, analizan, proponen soluciones a retos globales. Antes de que existieran las Naciones Unidas, pues cada país hacía por su lado lo que creía conveniente, había regiones, había zonas, pero no estábamos unidos como estamos actualmente. Estas COPS, que son conferencias de las partes, en la jerga diplomática las partes son las naciones, los gobiernos. Es una reunión y un gobierno. Como los gobiernos son muy diversos en el planeta, hay monarquías representativas, estados parlamentarios, repúblicas, califatos, dictaduras, etc. Se le llama parte a los que forman parte de las Naciones Unidas, los que acuden a las COPS son los gobiernos dentro del sistema de Naciones Unidas, ya son 200 países, 200 naciones en las que se discuten estos temas y las COPS sobre el cambio climático nacieron en la gran conferencia, la cumbre de la tierra que se le llamó en Río de Janeiro en 1992, yo estuve desde el principio hasta el fin en esa gran conferencia que sacudió al mundo. Fue la conferencia, digamos, que arrancó la cooperación internacional en materia de medio ambiente. La primera reunión que hubo sobre medio ambiente por parte de Naciones Unidas fue en 1972. Y fíjense, esta reunión, la primera que hubo en Estocolmo en 1972, derivó de una gran presión social de los jóvenes, básicamente los jóvenes que empezaron a levantar la voz, ¿verdad?, jóvenes que antes no estaban, pues, oídos ni representados, acerca de lo que le estábamos haciendo al planeta, ¿no? Un modelo de desarrollo en donde se usaban y se siguen usando los recursos de nuestro planeta al arbitrio del ser humano. El ser humano como dueño del planeta y que podía hacer y deshacer con los océanos, con las minas, con la agricultura, con la industria, lo que le placiera, ¿verdad? El cielo es el límite, no había límite y todo se derivaba en el crecimiento económico de las naciones. Este derrotero, ¿verdad?, que se hace muy, muy evidente después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en la segunda parte del siglo pasado, nos llevó al desarrollo que tenemos actualmente, pero con costos que antes no tomábamos en cuenta, ¿verdad? Había un concepto de que la naturaleza se hacía cargo de nuestras decisiones, nuestros excesos y empezamos a convertir la atmósfera, por ejemplo, en un drenaje aéreo, pues al fin que se lo lleve el viento, ¿no? La atmósfera es infinita y, por lo tanto, ahí le podemos verter lo que queríamos, nuestros vertederos de los residuos sólidos urbanos, la basura que le llamamos, pues que ahí vamos a enterrar y la seguimos enterrando por ahí. Si es que la enterramos, en muchos casos la seguimos dejando tirada por ahí para que la naturaleza haga nuestro trabajo, ¿no? Y nos dimos cuenta a través del avance científico de los biólogos, los químicos, geólogos, de que la naturaleza tiene límites y el límite que debe tener el ser humano, y esto es el meollo, el centro, el núcleo de toda esta conversación que estamos teniendo hoy, es si estamos excediendo los límites que tiene la naturaleza. O sea, no es infinito lo que puede hacer el ser humano en su crecimiento poblacional, en el consumo de energía, en el consumo de productos, no es infinito. En estas mismas épocas, en 1972, se empieza a gestar todo un movimiento iniciado, fíjense, por economistas. Luego mis amigos ambientalistas se enojan porque piensan que el ambientalismo es su propiedad, ¿no? Que ellos son los que hicieron todo el movimiento ambientalista en el mundo. No, lo inician los economos, los economistas que empiezan a calcular por primera vez en el Club de Roma una reunión ad hoc, así libre, que se conformó precisamente a fines de los años sesentas en Roma, a donde confluyeron pensadores de la economía que por primera vez, como decía yo, calcularon en toneladas, gigatoneladas, en lo que se llama la capacidad de los ecosistemas para absorber contaminantes, y llegaron a una conclusión que cambió el mundo en ese momento. Fue que hay límites al crecimiento, inclusive hay una publicación que le recomiendo a todos los que nos están escuchando, que se llama precisamente Los Límites al Crecimiento, editado, escrito en su mayor parte por una pareja extraordinaria, el matrimonio Dennis y Daniela Rowlands, que plasman estos avances, ¿verdad?, en el pensamiento económico de hacia dónde vamos, y llegan a una conclusión que nos acudió a todos en ese momento, y es que si queremos, si deseamos, si estamos empeñados los seres humanos, en tener un bienestar para la sociedad similar a la sociedad norteamericana, ¿no? La sociedad que quiere su casa propia, sus dos automóviles, sus vacaciones, un consumo que no tenga límites mientras tengas el dinero para ello, etcétera, y a eso aspiran todavía muchísimas naciones, a un modelo económico como el norteamericano, y llegan a la conclusión que si todos los seres humanos del planeta disfrutan de este bienestar, necesitamos un planeta y medio, o sea, no alcanza nuestro planeta a surtir, ¿verdad?, de todos los recursos que se requieren para este bienestar, entre comillas, ¿verdad?, el bienestar puramente económico. Y esto detona precisamente una conciencia muy importante entre los jóvenes. En 1970, el fines de abril del 1970, se crea una especie de inercia muy fuerte, un movimiento joven en los Estados Unidos para el rescate del planeta. Se crea un día específico que se conmemora cada año en la ciudad de Washington, se reúnen el 20 de abril, 22 de abril, precisamente, de 1970, y en toda la Unión Americana muchos cientos de miles de jóvenes a demandar de sus autoridades que realmente ejerzan el propósito, el objetivo, lo que es la misión de un gobierno que es regular los excesos, cuidar la seguridad de las personas, y dirigir el desarrollo hacia un desarrollo justo, equilibrado, y en equilibrio con la naturaleza, en armonía con la naturaleza. De este movimiento de los años 70, donde se crea el Día de la Tierra, surge la primera conferencia de Naciones Unidas, se le llamó Sobre el Medio Ambiente Humano. Esto fue en Estocolmo, Suecia, en junio de 1972. Y fíjense, curiosamente, a esta primera reunión del medio ambiente solo asistieron dos jefes de Estado, el anfitrión, ¿verdad?, el primer ministro sueco, Olof Palme, y una mujer. Esto fue significativo. La única jefa de Estado presente en la primera conferencia del medio ambiente fue una gran mujer, que yo admiro y respeto muchísimo, controvertida, asesinada por las balas de la incomprensión del radicalismo, igual que, por cierto, el anfitrión. Ambos, Olof Palme e Indira Gandhi, son muertos por las balas de la incomprensión del radicalismo. Y ellos dos, como jefes de Estado, pues están presentes, donde se da por primera vez una declaración, precisamente por parte de Indira Gandhi, donde se habla por primera vez en un foro internacional, y el Club de Roma, como comenté, lo había estado acuñando, difundiendo, que es el desarrollo sostenible o sustentable. ¿Qué significa este concepto? Por primera vez se dice que tenemos que crear un nuevo modelo económico. Ojo, porque esto tiene que ver con la COP28. Que debemos de garantizar un modelo económico que satisfaga justamente las necesidades legítimas de todos los seres humanos, pero sin poner en riesgo la misma satisfacción de las necesidades básicas de las generaciones futuras. Es la primera vez que no se piensa en un desarrollo económico para los que estamos ahorita, ¿verdad? Yo voy a acabar la inflación, yo voy a acabar la corrupción, yo voy a crecer al 8%, yo, ¿no? Pensando en el hoy. Sino que tenemos que crear un modelo económico pensando en el mañana. Y en 1972 se dice que derivado de esta primera gran cumbre del medio ambiente, en 20 años, fíjense, lo que pasa es que se nos olvidan después las cosas pues por estar viviendo el día de hoy. En ese entonces se dice, jovencito tenía 22 años en ese entonces, se dice que en 20 años se volverían a reunir las naciones del planeta para ver en qué se había avanzado en este tema del desarrollo sustentable. En ese entonces, pues les digo, 22 años, 20 años, era lejísimos, ¿no? Pues llegó el 1992, 20 años después, se crea la gran conferencia llamada Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, y se establece que no se ha avanzado en nada, ¿no? En esos 20 años, pero se adquieren compromisos que ya eran vinculantes, ¿qué quiere decir obligatorios, por parte de las naciones? En 1972 fue una declaración, por ejemplo esta de Indira Gandhi del desarrollo sustentable, como wishful thinking, ¿no? O sea, bueno, queremos que vamos a, pero no había cifras, datos, fechas, eran buenas intenciones. En 1992, en Río de Janeiro, se crean varias convenciones marco. Nuevamente hablando de la jerga diplomática, y es importante porque lo voy a comentar de la COP28, el lenguaje diplomático, tenemos que entender, la gente común y corriente, que debe de poder lograr acuerdos que entiendan todas las partes, todos los gobiernos, en la misma forma, que no uno entienda una cosa por límites al crecimiento, otro que entienda otra cosa por emisiones de gases invernadero, otro que entienda otra cosa por desarrollo equilibrado en la agricultura, sino que todos entiendan lo mismo de cada palabra que queda plasmada en los documentos. En esta jerga diplomática, las conferencias de las partes establecen convenciones marco. ¿Qué es una convención marco? Es lo que es una ley general en los países individuales. Como las leyes no son supranacionales, no se les puede decir ley. Se les llama convención marco. Pero una convención marco es el equivalente a una ley. Y de esas convenciones marco se desprenden protocolos. Los protocolos son las normas y los reglamentos de las leyes en cada país. Es el equivalente. Es importante entender esto por lo que se logró ahora o no se logró en la COP28. Esto del lenguaje, fíjense que dos palabras atascaron, complicaron mucho las negociaciones que terminaron el día de hoy. Dos palabras por lo que significan y por lo que todo deben entender con el mismo significado, ¿verdad? No un país una cosa y otro país otra. En esta jerga diplomática de las convenciones marco... Perdón, Luis Manuel. Luis Manuel, ¿y cuáles fueron esas dos palabras? Combustibles fósiles. Esas dos palabras que todo el mundo cree que las entiende. Combustibles fósiles. Quedara o no quedara en la declaración final. Esas dos palabras estuvieron atascando y frenando, complicando las negociaciones al grado de que hasta el miércoles en la madrugada se logra el acuerdo final que firman los países participantes. Hay que estar conscientes porque pareciera que no tiene ninguna complicación hablar de combustibles fósiles, ¿no? Carbón, petróleo, gas natural, etcétera. Pero el incluir esas dos palabras en la declaración final fue lo que estuvo complicando las negociaciones. Bueno, pues, en esta convención, Marco, se crea las COP, que son las convenciones de las partes, ¿no? La, son conferencias de las partes, Conference of the Parties, conferencia de las partes, por eso se les llama COP, Conference of the Parties. Y este año se llevó a cabo la vigésima octava, ¿no? O sea, en 1992 se crea la convención, Marco, se establece la necesidad de tener las conferencias de las partes que se instauran en 1995, tres años después de 1992, con los estiras y aflojes. Hay que entender, miren, por ejemplo, Carlos Alberto, Miriam y Juliet, si en nuestros congresos, el de Colombia no es tan diferente del de México, el trabajo que cuesta que dos partidos o tres partidos políticos se pongan de acuerdo en una cosa concreta, específica de sus países, imagínense lo que significa 200 gobiernos, ¿verdad?, que adquieran compromisos extrafronteras. Un tema bastante complicado, pero, como usted bien lo dice, Químico Guerra, si se llegan acuerdos es un gran logro para la humanidad, para el planeta, para los ecosistemas. Definitivamente, y por eso es importante que existan las COPS. Yo he estado participando, bueno, en más de 12, desde la Cumbre de la Tierra, después en Montreal, estuve en Copenhague, estuve en Istambul, en el Cairo, etcétera, en Cancún, México, que se llevó a caula de 2009, y es importante resaltar que esto va avanzando. No tenemos que caer en la desesperanza. Mi preocupación, sobre todo, con los jóvenes, es que, pues es, yo fui joven, como les decía, yo tenía 22 años cuando se llevó a cabo la primera conferencia mundial en Estocolmo, y uno a esa edad, y así es la naturaleza humana, pues es muy inquieto, muy impaciente, uno imagina que las cosas suceden porque uno quiere, ¿no? Es que hay que acabar con el calentamiento global, mañana, tenemos que terminar mañana con eso porque el planeta ya no resiste. Pues esto es un pensamiento natural, pero no lógico, porque, pues, efectivamente, estamos hablando de estructuras, sistemas, que la humanidad ha ido creando en los 10.000 años de la civilización. Cuando iniciamos, hace 10.000 años, la agricultura, empezó el desequilibrio ecológico. Con la agricultura, con la ganadería, el ser humano, dentro de su propia estructura de dominar el universo, pues empieza a cultivar sus propios alimentos. Si no lo hubiéramos hecho, no estaríamos hablando ahorita en un programa de radio multinacional, como estamos haciendo en este momento, ¿no? No tendríamos el conocimiento del origen del universo, del ADN, que es la base de la estructura de la vida, etcétera. Entonces, eso es parte de la esencia humana, eso hay que entender. Y hay que entender que dentro del ser humano existe un gen que es el gen aspiracionista. El ser humano quiere avanzar. El tigre de bengala, el águila real mexicana, el cóndor de los Andes, no tienen un interés en avanzar, tienen un interés en permanecer, ¿no? En hacer que subsista su especie, el que no cambien las condiciones de su hábitat, ¿verdad? El tigre de bengala no quiere que cambien las condiciones ecológicas de la bahía de bengala. Así es, doctor Luis Manuel Guerra, vamos a continuar reflexionando acerca de el por qué es tan necesario que las condiciones no cambien, que se mantengan para que de esta manera pues podamos seguir contando con las especies que tenemos, que los ciclos como los conocemos se sigan dando y no todo lo contrario, sino que las cosas cambien al extremo. Por eso es importante este tipo de reflexiones. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista. En Nuestro Oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. En Navidad vamos a celebrar y disfrutar bellos momentos en familia. Noches de paz y mañanas de luz y el lindón de las campanas sonará. Se respira la magia y lluvias de alegría y cosechas de amor. Nuestro Oxígeno en esta Navidad te desea lo mejor. Feliz Navidad te desea nuestro oxígeno y que todo tu camino esté lleno de paz y de mucho amor. Continuamos con el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Doctor Luis Manuel Guerra constantemente vemos en un programa puede ser de televisión pueden ser videos de YouTube y vemos como muchas especies están migrando a lugares donde antes no iban. Vemos cambios y estos cambios a muchos nos asustan pero para otros son cambios normales y se piensa que más adelante todo va a volver a su origen a lo que era. Hablemos de los cambios que se están presentando pero también de lo que viene si no tenemos una mirada un poco más generosa no solo con nosotros mismos sino con las futuras generaciones y enfrentar estos problemas del planeta. Exactamente Mariana y por eso hice esta mención antes de la pausa esta dicotomía este aparente conflicto entre querer que todo permanezca igual o estar conscientes del cambio los ambientalistas en su mayoría piensan que debemos dejar las cosas como están o mejorarlas o disminuir nuestro impacto ¿no? Que no cambien las cosas porque el cambio puede alterar la armonía de la naturaleza esa es una visión ambientalista muy arraigada yo pienso al contrario la aparición del ser humano en el planeta un ser que es cognitivo que puede modificar el medio y lo modifica viene de este impulso que tiene el ser humano como decía yo de avanzar de conocer más de que las cosas no pueden permanecer estáticas porque pues eso nos lleva al estancamiento a la desesperanza y a la falta de innovación de avance el ser humano por sí mismo quiere avanzar o no queremos que nuestros hijos vivan mejor que nosotros queremos tener mayor seguridad tenemos que queremos tener mayor pues seguridad alimentaria que no se desarregle la atmósfera lo cual es muy justificable pero en la esencia del ser humano está el cambio y me voy a referir a algo mucho más al origen a la propia naturaleza los ambientalistas como el tigre de bengala quieren que no se modifiquen las condiciones de la bahía de bengala porque de ahí depende estar en ese momento pero la naturaleza no es estática la naturaleza es una constante evolución desaparecen y se crean nuevas especies constantemente en este maravilloso misterio que es la vida misma la vida no es estática los árboles por ejemplo luchan uno contra el otro por el sol por el acceso al sol podemos verlo en los bosques hay árboles que se quedan pequeñitos y terminan muriendo porque no tienen acceso al sol porque se los quitó el árbol de junto en las mismas especies más primitivas como los seres unicelulares las bacterias hay constantes mutaciones hay constante modificación a la vida la vida es cambio la vida no es estática es importantísimo resaltar esto por lo que se espera de las COPs los ambientalistas los radicalinskis sobre todo quieren prohibir los combustibles fósiles ¿por qué? hay una ecuación muy sencilla los combustibles fósiles están calentando la atmósfera el calentamiento de la atmósfera está provocando desastres sequías y que tenemos que evitar eso y hay que prohibir los combustibles fósiles o sea evitar que eso se lleve a cabo evitar que haya alimentos procesados evitar el consumo inclusive de proteína animal únicamente sobrevivir con proteína vegetal etcétera esa es la postura generalizada pero no obedece a la realidad la terca realidad en la que estamos inmersos que es el constante cambio para el avance el ser humano podría ser una aberración desde el punto de vista biológico a ver Marían Carlos Alberto Juliet desde el punto de vista puramente biológico o sea la maravilla de la vida las especies el colorido de las aves en las selvas los bosques la vida marina ¿no? es pues una maravilla la que tenemos frente a nosotros pero esa vida está en constante cambio no está estática y el ser humano en esta capacidad que tiene de entender las cosas también está provocando un cambio lo que tenemos que hacer es dirigir ese cambio en una forma que sea sustentable por eso me refería yo que el inicio del ambientalismo es en realidad a partir de la economía tenemos que encontrar los mecanismos económicos para poder avanzar vamos a analizar esta COP 28 el sentimiento generalizado ¿verdad? de los ambientalistas y yo soy ambientalista orgulloso de ello pero insisto en que tenemos que prepararnos más entender más no hablar simplemente con el hígado sino también con la mente que entendamos que estamos en un proceso yo creo que el desarrollo de la civilización humana ha sido un proceso de aprendizaje de una especie muy singular que somos tú y yo Carlos Alberto tú y yo Julieto y yo María Milos que nos están escuchando asombrosa ¿verdad? una especie que puede recrear el pasado podemos recrear el pasado hasta más allá de la época de los dinosaurios hace 60 millones de años hoy en día sabemos exactamente cómo estaba el clima el clima cuando vivían los dinosaurios era 4 grados más alto que ahora había selva tropical en Washington había palmeras en Alemania no había hielo en el foro norte cuando vivían los dinosaurios y era un planeta vivo ¿verdad? con muchísima biodiversidad viene un cataclismo como los que suceden en el universo desaparece el 80% de la vida siempre pensamos que los dinosaurios pues desaparecieron junto con ellos se fue el 80% de la vida del planeta los océanos eran desiertos acuosos ¿no? y sin embargo la resiliencia de la vida en el planeta hace que ahora tengamos la maravillosa biodiversidad que tenemos actualmente lo que debemos hacer es entender esta capacidad del ser humano para dirigirla hacia un desarrollo sustentable y aquí Mariam tiene razón ¿qué es lo que tenemos que estabilizar? la evolución no es desestabilización es un cambio dentro de la armonía eso también tenemos que entenderlo no es fácil pero el cambio dentro de la armonía por ejemplo los seres humanos nos preocupamos mucho de lo que estamos haciendo con las emisiones a la atmósfera con los contaminantes etcétera pero no pensamos en que esto también tiene un origen en el número el número de seres humanos que hay en el planeta actualmente la naturaleza dentro de esta evolución y avance que tiene mantiene la armonía en las especies nunca hay en la naturaleza excesos desequilibrios instantáneos por ejemplo cuando una especie como las langostas que acaban con cultivos las hormigas etcétera que a veces salen muchas veces las algas los afloramientos algales que salen de equilibrio la naturaleza encuentra siempre mecanismos para regresar a la armonía evolución dentro de la armonía el primer punto que tenemos que tener consciente los seres humanos es que no podemos seguir creciendo en el número de seres humanos como lo estamos haciendo actualmente ya pasamos de los 8 mil millones de seres humanos en este planeta y sobre todo la velocidad con la que sucedió cuando yo nací mi planeta tenía 3 mil millones de seres humanos soy un hombre de edad pero no soy un anciano o sea en este brevísimo lapso para la naturaleza la vida del químico nada en este lapso he visto pasar a mi planeta de 3 mil millones a 8 mil millones de un mamífero bípedo altamente consumidor de energía que requiere de recursos para tener una casa una educación atención médica etcétera entonces si seguimos ese ritmo ahí sí estamos desequilibrando fuertemente el planeta no podemos tampoco seguir con esta pues visión que decía yo del American Dream Way of Life que es el consumir ad infinitum eso ese consumo irracional tampoco lo podemos seguir haciendo se dan cuenta de la complejidad de las COPs o sea estamos hablando de que hay que prohibir los combustibles fósiles pero y el crecimiento poblacional fíjense cuando yo nací mi país tenía 30 millones de habitantes mi país tiene ahora 121 en mi vida he visto crecer a los mexicanos de 30 a 121 millones bueno eso ya sucedió pero y qué vamos a hacer estamos realmente conscientes de que ahí hay que intervenir en una forma justa humana consciente la tasa de reproducción de la pareja humana es 2.1 la de los elefantes es 0.8 cada especie tiene su tasa ¿no? de reproducción la del ser humano es 2.1 porque el punto 1 por los que se mueren prematuramente ¿no? pero eso quiere decir que si cada pareja de seres humanos tiene dos hijos con lo cual se cumple el deseo de maternidad este impulso muy fuerte del papá de tener un hijo que lleve su nombre todas esas cosas que tenemos en la cultura se cumple perfectamente con dos hijos si todas las parejas humanas tienen dos hijos se estabiliza la población mundial parece sencillo pero ahora métanlo esto en una conferencia de las partes de Naciones Unidas ¿no? imagínense con toda la revolución que eso significaría desde el punto de vista filosófico ético religioso cultural etcétera ¿no? por eso es complicado lo que estamos intentando los seres humanos Así es Químico Guerra es que la vida en nuestro planeta es algo tan complejo tan maravilloso y a la vez tan fascinante y como nos lo menciona nuestro invitado el doctor Luis Manuel Guerra la vida no está estática está en un constante cambio y precisamente Químico Guerra la Agencia Internacional de Energía publica un reporte técnico que establece que para el 2030 habremos reducido en 4 gigatoneladas las emisiones de gases de efecto invernadero y que se necesitaría una reducción de 12 gigatoneladas para mantener la temperatura promedio de 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales Quisiera que nos cuente un poco acerca de esto ¿esto qué quiere decir y qué significa para nuestras vidas? Bueno pues aquí está precisamente el meollo la primera cosa positiva Juliet que te quiero mencionar es que sabemos que reducimos 4 gigatoneladas y que necesitamos reducir 12 no 15 ni 21 ni 14 ¿no? o sea sabemos sabemos eso ese es el primer paso sabemos que estamos alterando la atmósfera y que esto trae riesgos inaceptables para la humanidad y para toda la vida lo sabemos sabemos esto del 1.5 grados ¿de dónde salieron los 1.5 grados? ¿por qué no? 1.3 o 2.8 1.5 es precisamente el umbral que ha tenido el planeta Tierra que eso también lo sabemos gracias a la ciencia entre épocas muy frías las glaciaciones la última glaciación que de hace 11.000 años llegó hasta la ciudad de México ahora que se construyó un nuevo aeropuerto en el norte de la ciudad se encontraron restos de mamuts abundantes una gran cantidad de esqueletos de mamuts los mamuts eran paquidermos del hielo o sea el hielo llegaba hasta la ciudad y en la época de los dinosaurios no había hielo por lo norte pero lo que sabemos fíjate Juliet es de que este rango entre glaciación y calentamiento estaba entre 280 partes por millón de gases efecto invernadero bióxido de carbono equivalente y 350 ese es el rango esos son los límites que tiene el planeta 280 a 350 partes por millón actualmente estamos en 400 partes por millón la preocupación válida de los químicos atmosféricos de los meteorólogos es que no sabemos qué va a pasar con este excedente que tenemos ya de gases que están calentando la atmósfera de por sí estábamos entrando eso también lo sabemos gracias a la ciencia que el planeta estaba entrando nuevamente en una etapa de calentamiento estas oscilaciones que mencioné entre los dinosaurios y la última glaciación pues se daba en márgenes de tiempo específicos pero no sabemos ahora a esta concentración esa es la gran incertidumbre y alerta de los científicos y lo importante primero es que sabemos sabemos esto de las 350 como el límite que tiene la tierra y que estamos actualmente en 400 y cómo podemos regresar a las 350 qué debemos de hacer y de ahí salen las 12 gigatoneladas para el año 2050 estamos en 4 evidentemente a un tercio de lo que debemos lograr pero lo importante es que sabemos que estamos a un tercio no estamos a ciegas en este sentido nuestro oxígeno nuestro oxígeno la vida en nuestro medio químico guerra hay varias tareas varias tareas o acuerdos que se han realizado en las diferentes cumbres ambientales cumbres del clima estos acuerdos estas conferencias de las partes que han sido muy importantes y recuerdo una de ellas aquí tuvimos al científico mexicano Mario José Molina el doctor Mario José Molina que investigó y descubrió con otro investigador de la Universidad de California que los clorofluorocarbonos que estaban muy de moda en los congeladores en los enfriadores estos gases cuando se hacían cambios de las neveras etcétera se iban estos gases hacia la atmósfera y estaban rasgando dañando la capa de ozono esto para reflexionar un poco sobre lo que nos contaste al comienzo que cuando empezó toda esta era industrial se empezaron a inventar muchas cosas y pensábamos que eso se diluía en el aire en el infinito aire o en los infinitos océanos porque recuerdo de niño cuando nos enseñaban sobre la naturaleza nos decían el mar es la fuente inagotable de eterna riqueza hoy nos damos cuenta que los recursos son finitos y cuando la capa de ozono se empezó a afectar y este científico mexicano el doctor Mario José Molina lo descubrió pues quiso en las diferentes cumbres mostrarles lo que estaba pasando con la capa de ozono con estos gases clorofluorocarbonados y por fin lo logró en la cumbre de Montreal y hubo un acuerdo entre los países se fijaron una meta de 12 años para ir disminuyendo los gases clorofluorocarbonados en los congeladores en los enfriadores en los lugares donde se colocan pues los alimentos estos enfriadores gigantes y en los aires acondicionados incluso estaban muy de moda para el confort de los seres humanos en los climas muy calientes y se logró recuperar la capa de ozono aquí lo tuvimos a él nos dijo que gracias a ese trabajo incluso que le hizo merecedor del premio Nobel del año 1995 a los dos científicos pues realmente se pudo lograr la recuperación de la capa de ozono que estaba causando el debilitamiento de la capa de ozono cáncer en la piel daños oculares golpe de calor entonces creo que estas cumbres son importantes cuando hay acuerdos hay tareas y se cumplen exactamente eso es a lo que me refería yo al principio no hay que caer en la desesperanza decir que estas copas no sirven lo del agujero de ozono es un caso de éxito para el ser humano y yo estoy convencido Carlos Alberto de que vamos a lograr estabilizar la atmósfera del planeta hay una gran cantidad de iniciativas en la copa se mencionaron algunas se dieron a conocer casos de éxito muy muy significativos por ejemplo ya quedó acordado vinculantemente el fondo para la restauración y reparación de daños por eventos meteorológicos extremos causados por el calentamiento global en apoyo a las naciones débiles que no tienen los recursos y que no causaron el problema del calentamiento porque lo están sufriendo uno de los logros del día que terminó la cop 28 fue precisamente el que se establece un fondo para la transición energética de más de 100 mil millones de dólares los primeros mil quedaron ya liberados etiquetados durante la cop y esto va a facilitar una transición energética yo estoy convencido de que los retos así como con los seres vivos cuando tienen un reto por cambios climáticos por alteración natural erupciones volcánicas o sequías prolongadas etcétera que mutan las especies se transforman precisamente para poder subsistir así los seres humanos debemos transformar nuestro sistema económico y social como comenté lo de la sobrepoblación pero también en la generación de energía el uso de la misma el consumo de los seres humanos estamos en ese proceso de aprendizaje y esas dos palabras que mencioné al inicio combustibles fósiles es significativo que haya quedado en la declaración porque hasta esta cop 28 siempre se evadía este término de qué hacer con los combustibles fósiles y ahora en esta convención marco en esta conferencia de las partes en un país petrolero queda establecido el compromiso de salirse de los combustibles fósiles no se logró lo que querían los radicalinskis prohibirlos de que mañana el día de mañana están prohibidos se cierran las refinerías se cierran los pocos de petróleo etcétera porque no es realista eso no obedece a la realidad del ser humano pero sí el hecho de que se establece claramente que estamos entrando en una fase de descarbonización de la atmósfera aquí es donde nuevamente insisto debemos tomar decisiones basados en el conocimiento en el uso de la razón en la ciencia no en pues deseos wishful thinking como decía yo al principio que son buenos verdad son muchas veces producto de esta juventud como decía cuando yo tenía 22 años también hubiera gritado en contra de los combustibles fósiles hoy en día sé que esto es un proceso que está siguiendo el ser humano en una forma constructiva en una forma positiva estas conferencias de las partes son como el examen ¿no? que cada año tienen que cumplir las naciones por ejemplo hay un rubro muy importante que se llaman las reducciones nacionalmente determinadas o sea cada país ¿a qué se compromete por sí mismo? esto no es una cuestión dictatorial ¿no? cada país debe de establecer lo hizo Colombia lo hizo México ¿qué tanto se compromete el país a reducir a final de cuentas global sus emisiones de gas de efecto invernadero? y estos compromisos se revisan y existen sanciones y existe también la exposición pública del incumplimiento como fue el caso de México desgraciadamente México no está cumpliendo ¿no? hemos tenido cinco años de retraso en avanzar hacia una reducción pero aquí quiero cerrar con lo siguiente que es muy importante todo esto de cómo vamos a alcanzar un desarrollo sustentable implica la ciencia para conocer hacia dónde vamos la medición lo que no se mide no se puede mejorar tenemos que tener datos 1.5 grados 280 partes por millón esos datos los tenemos que tener para poder encauzar nuestras acciones hacia allá pero fíjense lo que implica implica innovación esta cuestión de las emisiones de gas de efecto invernadero está impulsando una revolución en la ingeniería eléctrica en la mecatrónica en la inteligencia artificial para poder diseñar desarrollar y aplicar tecnologías amables con el medio hoy en día sabemos que no podemos seguir deforestando como lo estamos haciendo que estamos ya muy por encima de los límites de la deforestación tenemos que reforestar tenemos que ampliar la cobertura vegetal del planeta tenemos que regular la pesca verdad para evitar la desaparición de especies que hoy en día sabemos que son estratégicas los seres humanos hoy en día están matando 100 millones no me equivoqué de cifra Carlos Alberto 100 millones de tiburones al año matamos 100 millones de tiburones al año por cuestiones culinarias y estas percepciones luego esotéricas del ser humano de que fortalecen las aletas del tiburón la potencia masculina igual que el cuerno del trinoceronte ¿no? bueno estamos cambiando eso hoy sabemos que no podemos pescar en una forma indiscriminada que tenemos que tener muy en cuenta la capacidad de alteración de los ecosistemas ¿verdad? que tienen un límite eso nos lo están diciendo los biólogos los biólogos evolutivos basados en la ciencia entonces esta COP28 para mí es un avance es el examen anual no sacamos 10 o una muy buena calificación medio medio pasamos como se dice en México de panzazo ¿no? apenitas pero pasamos y vamos a la COP29 y hay algo con lo que también quiero cerrar que es cómo participa la sociedad humana hoy en día gracias a esa gran revolución que yo la equiparo a cuando se derrumbó la edad media y empezó el renacimiento la revolución informática del planeta hoy en día yo puedo estar hablando con ustedes en Cali sin ningún problema con un pequeñísimo aparato ¿no? hace 20 años me hubieran dicho el químico está absolutamente loco eso no va a suceder pues sí está sucediendo y un niño en Nigeria y un niño en Bangkok y un niño en Cali puede estar en contacto con el planeta con lo que pasó en la COP instantáneamente después de que sucedió este grado de libertad este grado de libertad que nos está concientizando va a generar el ideal que yo tengo la creación de una ciudadanía ambiental ciudadanos del mundo conscientes de nuestra diversidad orgullosos de la diversidad no vamos a tener una acción unitaria un régimen unitario gobernándonos técnicos por el estilo no vamos a adoptar el American Way of Life ¿no? porque bueno eso es bueno para ellos pero no para nosotros ni para el planeta y vamos a entender que tenemos que avanzar en la armonía como lo hace la naturaleza avanzar en la armonía reconociendo las diferencias apreciándolas y trabajando en conjunto por una sociedad más justa igualitaria y en armonía con la naturaleza estable que no siga creciendo al ritmo irresponsable que está creciendo actualmente que no siga creciendo en el consumo energético irracionalmente una de las cosas que se están desprendiendo de esta COP es que se resaltó el concepto Carlos Alberto muy importante de la eficiencia energética no es únicamente pasar a lo fotovoltaico lo eólico el hidrógeno verde etcétera sino que lo que estamos haciendo actualmente hacerlo más eficientemente esto va a hacer producciones más económicas más baratas más accesibles para todos los seres humanos y con menos desperdicio aprender a manejar nuestros desperdicios que estamos generando como humanidad en una forma sustentable por ejemplo transformar la basura doméstica los residuos sólidos urbanos en energía allá hay una fuente de energía extraordinaria si vamos a irnos saliendo de los combustibles fósiles además de las energías limpias podemos pensar en dónde hay energía que podemos utilizar y en nuestra basura hay una gran cantidad de energía en fin estos avances tecnológicos que se derivan de la innovación de la inquietud creatividad curiosidad del ser humano genera empleos bien remunerados da bienestar a las sociedades y cuando tengamos generalizada una ciudadanía ambiental podemos ver un futuro más seguro y más justo del ser humano con su madre tierra con el planeta que nos alberga Carlos Alberto Juliette y Marian pues muchas gracias a usted apreciado Químico Guerra por esta reflexión sobre la COP28 y también darnos un repaso de lo que ha significado todas estas conferencias de las partes a las cuales usted ha participado también en muchas de ellas muchas muchas gracias lo mejor de lo mejor para usted siempre y lo esperamos por aquí en este programa nuestro oxígeno su programa para que nos ayude a reflexionar sobre todos estos temas en un lenguaje sencillo como usted lo sabe hacer Carlos Alberto yo estoy muy agradecido les envío un abrazo muy fraternal desde México y sí desde luego estoy emocionado de poder participar constantemente con ustedes en nuestro oxígeno muchas gracias al doctor Luis Manuel Guerra gracias a nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales Facebook Nuestro Oxígeno Oficial Gaya Tierra Viva portales web www.nuestrooxigeno.com www.gayaterraoviva.com donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co y recuerden que nos pueden contactar a través del whatsapp al 316-830-6307 estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Oficial y Gaya Tierra Viva gracias Marían y Julia recuérdenos la invitación que tenemos para los amables oyentes en esta interacción con la canción Eso es Navidad por estos días claro que sí Carlos Alberto estamos realizando este mes una actividad muy linda navideña donde podrán participar de unos maravillosos regalos con la canción del grupo musical Pa' Vivir Contento Eso es Navidad ganarán una cena navideña familiar más una ancheta de productos para el hogar y es muy sencillo y práctico participar principalmente deben ingresar a nuestro canal de YouTube Pa' Vivir Contento deben suscribirse y activar la campanita también deben buscar la canción Eso es Navidad y dejar su comentario con una muy linda reflexión y de esta manera ya estarían participando en este gran concurso entonces los invitamos a que no se queden sin participar y que puedan gozar esta Navidad con nosotros Pues muchas gracias Juliet amables oyentes gracias en nombre de Mariana Aguilar Quintero Juliet Mora Oscar Giraldo Ceballos Andresa Ponte Agudelo Juanito Mosquera Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora recordemos que como humanidad como comunidad mundial es muy importante que estos objetivos que estos acuerdos ayuden a equilibrar el clima de nuestro planeta el calentamiento muy por debajo de los 2 grados centígrados y al mismo tiempo proseguir con los esfuerzos para eliminar el calentamiento a 1.5 grados centígrados el ritmo y la escala del despliegue de las energías renovables y la eficiencia energética deben aumentar significativamente de aquí a mediados del siglo a más tardar amables oyentes muchas gracias les deseamos a ustedes lo mejor de lo mejor nuestro oxígeno recuerda que si quieres escuchar más contenido como este educativo debes darle like suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones ustedes a